Romanos 14 Romanos 14 Romanos 14 Romanos 14 Romanos 14 4. 7. 9. 11. 12. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 17. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 28. 28. 29. 30. 30. 31. 30. 30. 33. 36. 37. 38. 6. 40. 41. 40. y na ke nekron ke zondon qirepsi istuto gar christoz apethanen ke ezisen y na ke nekron ke zondon qirepsi si de ti grinis ton adelfonsu y que si ti extenis ton adelfonsu pan desgar para stisome ta to vima ti tu zehu si de ti grinis ton adelfonsu y que si ti extenis ton adelfonsu pan desgar para stisome ta to vima ti tu zehu gegrapte gar zoego legikirios otiemi kamsi pan goni ke pasa glosa exomologisete to zehu gegrapte gar zoego legikirios otiemi kamsi pan goni ke pasa glosa exomologisete to zehu araun ekkastos imon peri eaftu logon dosi tot zehu araun ekkastos imon peri eaftu logon dosi tot zehu biketi un allelus grinomen alla tuto grinate malon tomi ditzene proscomma to adelfo i skandalon biketi un allelus grinomen alla tuto grinate malon tomi ditzene proscomma to adelfo i skandalon idakke pepisme en kirio isu otie uden kynon di eaftu imi to logisomeno di kynon inne e kynon kynon idakke pepisme en kirio isu otie uden kynon di eaftu imi to logisomeno di kynon inne e kynon kynon igar dia vroma o adelfo su lipite u keti kata agapin peripatis me to vroma tisu e kynon apolie i per u christoz apethanen igar dia vroma o adelfo su lipite u keti kata agapin peripatis me to vroma tisu e kynon apolie i per u christoz apethanen mi vlasfimisto un imonto agapin mi vlasfimisto un imonto agapin ugar estin i vasliatut tehu vrosis ke posis a la dickeosini ke irini ke chara en pnevmatii agio ugar estin i vasliatut tehu vrosis ke posis a la dickeosini ke irini ke chara en pnevmatii agio Hógar en tuto du levon to Cristo, evarestos to Teo, que doquimos tis antropis. Hógar en tuto du levon to Cristo, evarestos to Teo, que doquimos tis antropis. Hógar en tuto du levon to Cristo, evarestos to Teo, que doquimos tis antropis. Ahora un datis irinis diokomen, que datis economis disis alelus. Mi eneken vromatos katalie to ergon tu Zeu, pandamen kathara ala kakon to antropo, to dia proskomatos estiondi. Mi eneken vromatos katalie ton ergon tu Zeu, pandamen kathara ala kakon to antropo, to dia proskomatos estiondi. Kalon tomi fagin kreya, mide piin inon, mide eno o adelfosu proskopti. Kalon tomi fagin kreya, mide piin inon, mide eno o adelfosu proskopti. Si pistin in ehis katta se afton ehhe eno pion tu Zeu, makarios o mi kreenon eafton eno dokimazi. Si pistin in ehis katta se afton ehhe eno pion tu Zeu, makarios o mi kreenon eafton eno dokimazi. O de diakrinomenos ean fagi kata kekrite otiuk ekpisteos, pande ouk ekpisteos amartia estin. Ode diakrinomenos ean fagi kata kekrite otiuk ekpisteos, pande ouk ekpisteos amartia estin. Letima reza sympa ko se pukisteos amartia estin. Gracias por ver el video